En un esfuerzo por fortalecer la red pública de salud, el gobierno departamental realizó el pago de servicios que no están incluidos en el plan obligatorio de salud a las EPS, entidades que a la vez saldarán parte de sus deudas con los hospitales públicos. Con un gran esfuerzo de la señora gobernadora estamos logrando hoy la organización de un pago de recursos no POS por suma de 21 mil millones de pesos que entran a beneficiar 12 hospitales de la red pública. El pago por parte de las EPS beneficiará a hospitales como el Universitario del Valle, el Psiquiátrico, Elisaías Duarte Cancino, María Correa Rengifo, San José de Buga, San Juan de Dios, Hospital Infantil Club Noel y los hospitales de mediana complejidad de Sevilla, Zarzal y Roldanillo. El impacto es financiero, el impacto es darle flujo de recursos para que los hospitales se pongan al día en sus acreencias laborales y de suministros para poder seguir atendiendo con oportunidad a los vallecaucanos. Los beneficiados con estos recursos serán hospitales de mediana y alta complejidad de Cali, Palmira, Tuluá, Buga, Roldanillo, Zarzal y Sevilla.